¡Los días de la Comunidad! ¡Los días de la Comunidad! La administración actual nos llama prácticamente a la basura de Puebla. Nosotros somos los doradictos, los borrachos, los delincuentes. Y todo lo peor de la sociedad. Entonces, aquí estamos porque no nos vamos a dejar. No vamos a permitir que nos dejen sin bailes. No vamos a permitir que nos dejen sin música. Es la única pasión y diversión que tenemos. Porque ellos sí tienen la capacidad económica de pagar un evento de 2.500 pesos. En la música que a ellos les gusta. Prefiere quitarle el empleo a la gente prohibiendo los bailes sonideros. Y que esa gente, entonces, ¿qué va a hacer sin trabajo? Y lo único que nosotros estamos haciendo es divertirnos sanamente. Y ellos lo único que están haciendo es quitarnos también nuestra forma de vivir, nuestras costumbres. Nuestra forma de divertirnos. Que es escuchando cumbia. Que es bailar. Y que es disfrutar de esta vida. Y no buscar problemas. Nosotros no buscamos problemas con nadie. Porque queremos divertirnos. Queremos tener unos lugares donde ellos nos puedan también establecer. Donde nosotros podemos ir a bailar. Ella habla del arte y de la cultura. Y acaso la música y el baile no es cultura. No es un deporte. No hay concursos internacionales de baile. Entonces, ¿por qué ella nos hace eso? Entonces, no vamos a parar. Y de una vez lo declaramos. Este fue el inicio de nuestra guerra. Y si no nos hacen caso y no hay una mesa de trabajo y de diálogo. Viene una marcha más grande. Y vamos a convocar a todos los compañeros de otros estados. Y los vamos a dejar en mal en otros demás estados. Para que vean que nosotros somos la mayoría. Y que vamos a demostrarle que no somos la basura de la sociedad. Como ellos nos dicen. Drogadictos, borrachos, delincuentes y todo. Somos una fuente de trabajo. Y lo hablo por los compañeros de los Unidos. La gente que hace producciones. Fomentamos el empleo. ¿Y qué va a pasar si nos cancelan los bailes? ¿A dónde se va a ir a trabajar? ¡Lleva el movimiento, son dinero! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Los son dinero están presentes! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Los son dinero están presentes! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Los son dinero están presentes! ¡Viva el movimiento sonidero! ¡Yo viva! ¡Viva el movimiento sonidero! ¡Yo viva! ¿Qué prefiere usted, un hijo sonidero o un hijo ratero? No, yo quiero un sonidero. ¡Aquí va! ¡Aquí va! A la señora no le gusta el baile, que baje y que bailamos con ella. ¡Empieza la música, señores! ¡En Nuevo León se baila la cumbia! ¡Con una negra y a ritmo de tambor! A Valle Verde me voy bailando, San Bernabe me voy a gozar, independencia me está esperando. En la zapata van a bailar, en Monterrey se baila la cumbia. ¡Y se lo pone a ganar gozar! ¡Yo no te digo de rica, puja! ¡Y se lo canto de corazón! ¡Al Nuevo León como yo te quiero! ¡Al Nuevo León oye mi canción! ¡Toda tu gente ya está esperando! ¡Y se preparan con emoción! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no hay pedo, por mí, yo no les chillo porque esto me gusta y si yo se lo he dicho a mucha banda, se lo dije a los noticieros, si a mí me quitan los bailes, si me quitan la cumbia, si me muere el alma, no sé qué va a pasar, me voy a morir, me voy a encerrar en mi casa, ponerme unos audífonos o a subirle volumen a Misterio, pues me voy a morir porque nosotros llevamos toda una vida creciendo con eso. En los bailes públicos, en los bailes sonideros, no secuestramos, en los bailes públicos no traemos los vidones del huachigol, y en los bailes públicos hay feminicidio. Al final de cuentas, ellos están relacionando toda la agresividad y la violencia con nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!